Equipado para la aventura, que se llevará la nueva Miss Ecuador 2015. Renault Buster, todo terreno para todos. Soy Carolina Aguirre, Miss Ecuador Universo 2002. Bienvenidos a Rumbo a la Corona. Amigas mías, lindísimas, preciosísimas, se quitan el maquillaje y son totalmente diferentes, ya no son hermosas. El maquillaje es factor fundamental dentro del concurso de belleza. No hay un solo concurso, un solo concurso en el mundo donde tú mires a una chica con cara lavada o apenas maquillada. Tiene que ser producida. Con gran expectativa y como cada año, la organización Miss Ecuador dio paso a la presentación y proceso de casting a las jóvenes ecuatorianas interesadas en participar en el más importante certamen de belleza de nuestro país, Miss Ecuador 2015. Desde su inicio, se receptaron los documentos y expedientes de las aspirantes. Así, el ardo trabajo de selección para la organización y sus expertos colaboradores en belleza, tuvo su punto de partida. Destacando el gran número e interés de jóvenes mujeres aspirantes que querían representar con su belleza e inteligencia a nuestro Ecuador. Siendo preseleccionadas 96 hermosas ecuatorianas. Luego de esta exitosa primera etapa de exhaustiva búsqueda de entre los perfiles más idóneos de las señoritas aspirantes, quedaron escogidas 50 bellas mujeres de grandes virtudes y características. Pero aún faltaba lo más difícil, reducir de entre tantas extraordinarias muchachas a tan solo 24 para ocupar los pocos cupos existentes para estas lindas mujeres del Ecuador. Estoy aquí porque realmente es algo que deseo por mí y para mí. El siguiente paso para este selecto grupo escogido sería aún más complicado. La segunda etapa del casting para Miss Ecuador 2015 se basó en entrevistas personales ante los expertos en belleza, imagen, estética y preparación integral. Quienes se volvieron aún más exigentes tomando en cuenta parámetros de compromiso, acción y proyección en cada una de las aspirantes. Soy Alexandra Mesías, vengo de la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas. Para mí el Miss Ecuador es un sueño más, es una meta más. ¿Qué parte del cuerpo te operarías? Creo que la cintura y la nariz. Bueno, muy buenos días con todos. Soy María de Los Ángeles de Spín, vengo de la ciudad de La Tacunga. Un concurso de belleza. Hubiera sido muy interesante verte más preparada. Estuve bajando de peso, lo que pasa es que he subido un poco. ¿No era mejor tenerte preparado un poquito más físicamente para que tú tengas una buena figura o una mejor figura para verse presentar? Tu belleza es bien espectacular, bien, bien original. Cuando te vi pensar que era representante de Guayas, Manaví, Esmeralda, o sea, sin menospreciar a la mujer de la sierra. ¿Piensas que vas a estar entre las cinco primeras finalistas en el concurso? Sí, esa es mi meta en realidad. ¿Por qué razón? Si tú venías al casting del evento más importante de belleza del país, ¿por qué no peinaste tu cabello? ¿Por qué no te maquillaste? De pronto creo que es importante. ¿Por qué no lo hiciste? La verdad es que siempre apuesto más a lo natural. A mí siempre me gusta mostrar cómo soy en verdad. En el cabello como tú estás es extremadamente difícil. Es muy difícil lograr que una extensión en tu cabello se vea natural. Finalmente, de todas ellas se seleccionaron las 18 escogidas. Comunicamos a un grupo de chicas cuáles son aceptadas y cuáles no son aceptadas, entonces, o con condición. Ahora candidatas oficiales y mujeres triunfadoras de gran espíritu y grandes condiciones para participar en Miss Ecuador 2015. Las emociones no podían ser mayores al recibir la gran noticia de ser parte de este certamen tan importante para representar a la mujer del Ecuador y ser electa para llevar por todo lo alto y ante el mundo entero el nombre de Ecuador. Estás dentro de Miss Ecuador, no hay observaciones ni recomendaciones, consideran que estás lista para el certamen. Hoy las tenemos concursando por la valiosa corona del Ecuador tan representativa y tan importante. Cada una de ellas hermosas, talentosas, íntegras, luchadoras y cautivadoras. Y el inicio de esta elección en una fecha importante que marca la más enriquecedora experiencia para estas 18 jóvenes del Ecuador que cambiará sus vidas. Las candidatas que ingresan a Miss Ecuador 2015 se acogen a múltiples obligaciones y derechos. Este año y de manera muy clara y objetiva, la organización formalizó una vez más el contrato en la que se comprometen cada una de las participantes a cumplir formalmente con las actividades que conlleva participar en un certamen tan importante. Si ustedes se alejan de uno o solo de estos puntos, vamos a tener problemas. Al ingresar o pertenecer al certamen de belleza más importante del país, implica estar al 100% y con todos los sentidos para su preparación. Cada una de las señoritas escogidas para este reto firmaron este contrato de compromiso con la organización Miss Ecuador. Ante la notaria del Cantón Guayaquil, doctora Alexandra Germán. Me empezó aquí es para dar fe pública de este reto, ¿no? Formalizar que el contrato esté plenamente establecido y que ustedes estén claras en todo el contexto. Y el señor asesor legal de la organización Miss Ecuador, doctor Johnny Coral, ante quienes las señoritas candidatas leyeron su contrato individual por tres ocasiones, quedando muy claras las cláusulas y estipulaciones del documento legal para su participación como candidatas. Soy Francesca Cipriani, certifico que he leído tres veces el contrato y procedo a firmar. Soy María Emilia Ceballos Cuesta, represento a Guayaquil, y como candidata a mi hijo de 2015, he leído tres veces el contrato y procedo a firmar. Estoy de acuerdo totalmente. Soy María Emilia Padilla, de la ciudad de Cuenca. He leído tres veces el contrato y estoy de acuerdo con ella. Hola, soy María Gloria Dávalos, representante de Puchincha. He leído tres veces el contrato y estoy de acuerdo. Con mucha convicción, cada una de las 18 señoritas escogidas para este concurso de belleza en el 2015, firmaron el contrato legal con la organización del certamen, dejando claro su compromiso y fiel cumplimiento a sus obligaciones como dignas representantes femeninas del Ecuador, dejando expresado ante las leyes del Ecuador, de manera responsable, su participación en Miss Ecuador 2015. Asimismo, la seguridad para las candidatas y profesionales que colaboran en el certamen es uno de los aspectos más importantes para la organización de Miss Ecuador 2015. Es imprescindible contar con el respaldo de importantes firmas, como Seguros Cóndor, quienes han asegurado a las 18 candidatas y al equipo completo de 34 profesionales colaboradores con la organización, ofreciéndoles a todos garantía y tranquilidad durante su trabajo y participación en Miss Ecuador 2015. Primero, para Seguros Cóndor es un honor estar aquí presente con ustedes y ser parte del evento como un oficiante más. Muchísimas gracias por darnos este servicio y esta ayuda. Es siempre saber que los accidentes pasan y qué mejor contar con una empresa excelente como es Seguros Cóndor. En presencia de todas las candidatas, miembros de la organización del certamen Miss Ecuador 2015 y el señor gerente de operaciones, economista Otón Chávez, representando a Seguros Cóndor, otorgaron formalmente el aseguramiento y la cobertura para cada participante, aspecto que reafirma aún más la seriedad de este concurso de belleza y su preocupación por detalles tan importantes como este. La verdad es que me siento muy feliz de estar esta mañana y que usted se haya tomado un poquito de su tiempo para venirnos a traer ese seguro de vida porque la verdad no sabemos todas qué nos puede pasar en el camino de nuestra ruta de belleza, así que muchísimas gracias. La presencia de una reina de belleza requiere de mucha preparación y de trabajo. La organización Miss Ecuador abrió sus puertas para recibir a los medios de comunicación, quienes tuvieron por primera vez el acercamiento con las candidatas durante la denominada Casa Abierta, una oportunidad para compartir las actividades que desarrollan las candidatas junto a los preparadores y asesores, mostrando la aplicación práctica en tendencias de maquillaje, peinado, pasarela y el desarrollo de trabajo con los auspiciantes del certamen, haciendo de ellas un día motivador y de mucho aprendizaje y entrega. Un saludo para todos, Manaví, a través de nuestra revista Belleza Manaví. Hola, señoría, mi querida, se va a estar aquí en el mando un saludo enorme a la revista Belleza Manaví. Muchas gracias. Sin duda, participar en Miss Ecuador se vuelve toda una aventura y el tiempo es aprovechado de principio a fin. Una vez en el proceso, cada candidata inmediatamente se pone en manos de la organización de Miss Ecuador, quienes de manera profesional preparan por igual a cada una de las bellas señoritas del Ecuador en varias disciplinas. Ha sido un día hermoso, cansado, pero con experiencia divina. Una experiencia maravillosa de poder compartir con los medios de comunicación todo lo que estamos viviendo y sintiendo como candidatas a Miss Ecuador 2015. Las candidatas en su preparación incorporan toda una gama de recursos para resaltar sus atributos y el trabajo es arduo. Desde la parte física, la salud, imagen, manejo de la estética y todos aquellos detalles que hacen que cada aspirante esté apropiadamente apta para el certamen. Una mañana espectacular, de fotografía, con los medios de comunicación interesantes, nos parece que hemos pasado muy bien. Los detalles son muchos y lo que deben aprender como aspirantes a la corona son innumerables, generando en el grupo de candidatas un sinnúmero de emociones. El equipo humano de parte de la organización del certamen Miss Ecuador 2015 lo conforman muchísimos profesionales, expertos en diferentes áreas, además de el apoyo para este prestigioso concurso de belleza que cada día suma la experiencia y apoyo de sponsors. En nombre de Pacifica, mucho éxito a cada uno de ustedes. Son bellísimas y pienso que ya estando acá están enalteciendo el nombre del Ecuador. Profesionales, empresas, entidades e instituciones que hacen que Miss Ecuador sea uno de los certámenes de belleza reconocidos a nivel mundial, del cual desde hace varios años somos muy bien representados y esto genera expectativa mundial. Ser candidata de Miss Ecuador implica disciplina, formación, actitud, perseverancia, preparación, que en fórmula combinada con la belleza, abre un mundo entero de posibilidades a cada una de las hermosas participantes. Los colores, telas, vestidos, texturas y maquillaje van marcando el paso de las candidatas en este Miss Ecuador 2015. Todo es como un sueño. Mujeres que van llenándose de enseñanzas y estilo para ser todas unas reinas. Las prendas son escogidas con minuciosidad, buscando siempre lo actual que responda a las últimas tendencias en la moda en cuanto a color, estilo y estética en el vestuario. Una reina siempre se la aprecia en conjunto y es parte importantísima de la imagen. Es por esto que cada candidata es analizada y particularmente van encontrando el estilo glamuroso en peinado y maquillaje, lo cual es siempre un reto, pues la estética se ajusta mucho a lo actual y a la personalidad de cada aspirante para que se vean espectaculares. Las aspirantes adquieren una preparación complementaria, desarrollan actividades importantes y por su belleza son muy reconocidas. A este potencial, el equipo desarrolla para crear el perfil necesario para ser candidata a Miss Ecuador, como es el caso de la pasarela y sus secretos, que lo realizan con importantes preparadores del medio.